... Septiembre, es el mes en que los mexicanos unimos nuestras voces para... ...las actividades cívicas y culturales que tendrán lugar por motivo de las fiestas patrias 2013 por el 203 aniversario de nuestra independencia. Los eventos cívicos, como ya se ha anunciado, tendrán lugar los días 8, 10, 13, 15, 16, 27 y 30 de septiembre y tendrán por objeto conmemorar acontecimientos importantes registrados en dichas fechas como el aniversario del natalicio de la Corregidora de Querétaro, doña José Cortés Domínguez, de General Nicolás Bravo o de José María Morelos y Pavón. Por supuesto, el día 15 será la ceremonia conmemorativa del Grito de Dolores y el 16 el desfile cívico-militar profesional al Grupo. Las actividades, como ya lo ha expresado el Secretario General de Gobierno, están previstas que se lleven a cabo en buenos espacios diferentes. Atrio de la Catedral, Zócalo, Santa Clara, San José, Arco de Loreto, Puerte de Loreto, Plaza de la Victoria, Centro Expositor y Estrella de Puebla. Como en ocasiones anteriores, hemos también organizado y sumándonos con el Estado, organizando también el Festival Internacional 5 de Mayo, ahora estaremos presentando artistas de primer nivel, entre los que quisiera destacar a Carlos Cuevas de Aranz, Ana Serré, Óscar Chávez, Natalia Lafourcada, los hermanos Castro, Susana Jara, el baile folclórico de Amalia Hernández, acompañado de la Orquesta Sinfónica del Estado, la Sonoda Dinamita y la Orquesta Guayacán. Para los amantes del rock, también estará la carterera de los lichis, Kinky y Panda, mientras que también prefieren la música pop, podrán asistir a conciertos de Alexintes, Pandora, Enuel, Mijares, o de Chacha, Beni y ella. Como en ocasiones anteriores, también es preciso destacar que el acceso a todos estos eventos será completamente gratuito para el pleno disfrute de los poblados. Para poder garantizar que estas fiestas patrias, concretamente, los festejos del 14, 15 y 16 de septiembre sean inolvidables. En primer término, quiero reconocer la disposición que ha habido de todos los actores presentes y sus equipos de trabajo para poder garantizar el éxito de estos festejos. Hemos trabajado, por supuesto, en materia de seguridad para poder garantizar que las familias pobladas y quienes visiten de otros estados y de otros países puedan estar en paz, en tranquilidad y que puedan también, por supuesto, conocer lo mucho que Puebla tiene que ofrecer. Buscamos que los polos, los nueve polos que vamos a estar utilizando fueran acorde a la oferta pintural que se va a presentar en cada uno de ellos. Por supuesto, el grito será en el Ayuntamiento de Puebla, en el Palacio Municipal y posteriormente nos trasladaremos a la Plaza de la Victoria y, así como el año pasado, habrá como cierre en el día 15 un gran concierto, en este caso, en el centro expositor, como también se llevó a cabo el año pasado, pero será con Emanuel y Mijárez. Será, digamos, el cierre de las empresas el día 15 y también, por supuesto, el 16 de septiembre, como ya se ha mencionado, vamos a tener el tradicional desfile. Y digo tradicional porque se va a llevar a cabo el año con año y de pronto, por alguna razón que desconocemos, dejó defectuarse. Que sepan también que en la página de Internet del Gobierno del Estado se tiene también esta información ya ustedes escucharon quiénes son algunos de los artistas que vienen, pero sí es importante que se pueda detallar cuáles son los foros en donde van a estar participando, a qué hora van a participar y en este sentido es la razón de nuestra convocatoria. de nuestra convocatoria. Gracias. Gracias. Gracias.